El niño Dios en la cuna junto a la Virgen está Y todo y todo el mundo canta lleno de felicidad Oh niño Dios, sí, sí, a cantar A los actores que le vienen a adorar A cantar, a cantar, vamos todos a cantar A cantar, a cantar, a cantar en Navidad Los reyes también le traen su cariño y su bondad Y estas noches de alegría, noches de amor y de paz Oh niño Dios, sí, sí, a cantar A los actores que le vienen a adorar A cantar, a cantar, vamos todos a cantar A cantar, a cantar, a cantar en Navidad A cantar, a cantar, a cantar en Navidad